Eso que no tenga trabajo, mi amor, no vas a creer que va a estar aquí de puro falla aquí en la casa. Mira, este, dormí el niño si querés, este, voy a ver si hay un rollo de leña. Ay, trate, mi amor, si querés, porque yo voy a ver si hay un rollo de leña. Permite. Vamos a ver, porque no tengo trabajo, no tengo nada. Es así el coche, y aquí le digo un patrón que, que llegó y me preguntó de ello y dijo, y hoy va a tocar yo buscarlo, pero yo voy a buscarlo, le puedo decir, y dije, y que, como quiera, voy a hacer lo mismo. Y dije, que, siempre me lo voy a llevar, que aquí quedan estos, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y otro, y otro. Y no le voy a dejar el patrón, porque él solo me dice, y por qué me lo voy a buscarlo, porque me da pena ir a buscarlo, pero dije, que sí voy a hacer, y lo sigo haciendo, y así me lo puedo llevar, y cuando el patrón me dice, y que ahí está con la esposa. Lo que dije yo, lo que yo dije, es lo legal de ayudarles, que buscarlos para que no iban a trabajar. Que sí, que van a reír de mí, pero como saben que yo los eché, pues dicen, oye, anda buscando. Pero como ellos quieren trabajar, y cuando uno quiere trabajar, y que uno le extendió el trabajo, siempre uno, haya bien, y yo dije, que eso, iba a pagar, que yo lo iba a echar. Y como Pablo, voy a echar de vuelta, pero, pero bien, que lo voy a buscar, y yo voy a hacer lo mismo, al comercio, y así dije, y como, porque allí, van a hacer lo que harían, y bueno, que te ponen agua, las mapequitas, así, como que no, a ver que el Pablo se va a agarrar el mapecho, y así, y así, no, me comía de atrás los troncones, y ya me voy a poner, bueno, que dejen esto, no, me he echar fiado, porque es pergonzoso que el patrón va a llegar a, que te envíen un tronco, y de darle bajito el tronco de allí, porque es muy alto, le van dejando erizo. Pero, y el patrón ya me dijo, y entonces, yo no había ni como decirle, porque a mí me daba pena, pero, y dije que sí, y así, que voy a buscar, pues, entonces yo voy a buscarlo, para que trabajen allí, y que toque ahí a unarlos a todos, porque, porque, la verdad es que, ay, espera, espera, quiste suerte, está caliente, quiste esta sombrita, me voy a sombrear un ratito, para ver si yo recobie la memoria, ando preocupado yo, nunca pensé, que estas cosas, todo esto, y vocacionar yo, este problemita, que, que se vino a armar allí, que vine a hacer, Laurita, mi hija, ella pues se fue, decepcionada, triste, enojada, y que, yo me siento bastante culpable de esto que está pasando, la voy a buscar, aquí en todo esto potrero, pues, en realidad, no la encuentro, preocupado pues, pero a la vez, yo voy a ir a, se me ocurre una idea, voy a reunir la gente, mi gente, mi trabajador, mis trabajadores, porque, tengo que darme la misión de hallarla, lo más pronto posible, porque, está muy pequeña esta chamaca, y cualquier cosa me le puede pasar, por ahí un yande, que ya peligroso un animal, o aquí, pues, aquí en estas zonas, que son bien solas, puede toparse con algún maleante, nunca se sabe, pues, como saben que es la hija, mi hija, la dueña de, digamos, casi la heredera, pues, puede hacer que pueda ocurrir alguna desgracia más grande, pero no, primero Dios que no, esto no va a suceder, sé que, de un momento a otro, yo la voy a encontrar, pues, creo que lo que más a ella le dolió, fue lo que yo dije, pues, que, estaba muy entusiasmada ahí con esa chamacona, con esa nueva amiga que se veía, pues, hallado, tiene toda la razón mía de sentirse bien disfrutada conmigo, ay, Dios mío santo, mía, qué barbaridad las cosas, o sea, los problemas que uno se busca uno mismo, pues, por andar ahí queriéndose dar unos días, o sea, queriéndose dar unos momentos de, según uno, pues, dice de ahí, de distracción, pero igual los problemas uno a veces, ni se lo imagina a uno por querer opacar un problema, pues, se mete en otro problema mayor, más grande. Buenas. Hola, buenas. Tienda, si ando verlo, don Carlos. Ay, de vera, no. Sí. Muchacha, yo estoy por aquí, este, mira que, ando bastante preocupado, hombre. Más preocupada ando yo, que usted, fíjese, porque, por lo que usted me visto ahí con, con alagüita, ni la he visto, a ver si hasta, a ver qué, para dónde la ha mandado, o qué la, qué se ha hecho. Yo de buscarla vengo, fíjese, que, la verdad, estoy súper arrepentido de lo que hice, pues. Porque, en realidad, creo que yo la trate mal, y ella... La trató mal, la que esté mal, usted solo se dejó llevar por, diciéndome que yo, porque yo le había contado todo, si supiera que yo, de buen modo, se lo dije, lo que dice. Sí, es que yo me siento bastante molesto hoy. ¡Ah! ¡Bastante molesto! ¡Ay, sí va! ¡Ay, qué chulo! Después que hagas las cosas. Es que, mire, señorita, va a disculpar, pero es que yo no me acuerdo... No se acuerde, ¿y cómo se va a cortar? Como que era así, vea, cierre, así, ¿eh? Pa' arriba y pa' abajo. Después de todas las cosas, tú estuvo el centro de la lagüita. Y a mí también, echándome la culpa, a mí, como que yo le había dado la botella ahí para que tomara. ¡Ay, yo se la di! No, sí, yo sé que usted no me la dio. ¿Y entonces? ¿Por qué me echó la culpa a mí? Por esta voluntad, pues yo me eché unos dos que tres tequilitas, pero ya, igual, yo ahorita, yo ya eso no lo quisiera recordar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo peor? Encontrar a mi muchacha, hombre, porque imagínese. Ay, milagrita, mi muchachita. ¿Dónde estará? Es una niña que, créanme que yo la quiero tanto a ella, y por eso ando aquí preocupado, la verdad. Más la quiero yo, mire, yo ando para arriba y para abajo, buscando a milagrita. Pues es que yo le quería decir que, la verdad, yo tenía mi esperanza, pues que tal vez la había visto. ¿Pues cómo la voy a ver yo, don Carlos? ¿Y qué fue lo que me dijo usted? Que tenía prohibido. Ni siquiera que le tocara un pelo, me dijo. Y hoy me dijo que va a andar conmigo. ¿Y cómo va a andar conmigo si usted la evitó eso? Pero legalmente yo, créanme que... Yo lo hice porque estaba bajo el efecto del alcohol, este... ¿Y cómo pasó? ¡Pues sí! ¡Como eso no piensaba! No, no... No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. ¿Rejías? ¡Ay, qué carita! ¡Ay, que carita! ¡Ay, no, rejías! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! no lo voy a decir que puede no estar mi mami y no quiero que este argüentito se enoje también, pero fuera bueno decirlo le voy a dar una por tenia a mi mami que se lo diga a ella si no se lo ha dicho, pero es que andar con ese viejito que tan mal los cae a las dos y ella ay que hija, a ver que andaba haciendo más que ni chicho me le dio al niño pero y ahí anda a Javier lo que andaba haciendo es que no me gusta que haga eso pobre darwin trabajando para mantenerle y ella con ese señor que hasta la casa le voy a meter hijito vamos a ver le tienen que decir a darwin porque si no yo le voy a decir que dejame al niño y más que lo peor que dice, si para donde darwin voy cabal, la fui a buscar y no estaba más que el niño se me enfermo, pero gracias a Dios ya está bien y ahora tengo que hablar con ella y me tiene que decir que es lo que andaba haciendo con ese señor porque eso no se vale que ella se vaya y me deje sola sola con el niño pucho que el niño físico me dejó hacer el niño y yo creía que con darwin estaba a ver que con qué mentiras me sale ahora ay no necesito ayúdame porque de veras que que problema lo que me ha traído ese señor desde que lo conocí demasiado sí, ladrecita sí, mira, es bonito sí, mira, por abajo sí, mira, por abajo ya, sí, oye ¿está bien? ajá no, 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 no no, no Para nada que me quite el rojo, ¿verdad? Sí, a mí me gustó más la mitad porque me dijo una gran mentira. Pero luego lo llegó a sacar aquel hombre. ¿Qué? Y lo dijo, yo me llamo... ¿Qué hombre? Yo le hago como yo, tú me querías pegar. Y como que no, si usted está bien pequeño y ya él ya está mal mejor. Y todavía queriéndole pegar. ¿Y el corvo así? Sí, es de mí. Estaba saltando, ¿sí? Anda, corvo, espera. Sí, no, ande, ¿sí? ¿Y a pedir trabajo por mí me dio? No le dieron trabajo. No. Qué malas cosas. Pero siquiera yo le pongo. ¿Por qué? Qué cansada, pues. Quiero agua. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Mire, yo estoy montando, arqueando, ahora que me voy a trabajar. Ah, de veras, ¿por qué no lo puedo buscar a la casa, pues? Ah, y como aquí voy y ya que lo encontré a usted. Ah, mire pues qué coincidencia. ¿Y qué? ¿Sólo para eso lo andas buscando? Sí, para, este, me voy a ir a trabajar, dijo, viste, que lo necesito ya, dijo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe y le siga ayudando, fija? ¿Y por qué? Ah, y usted sí, hágase. ¿Cómo? Con sinvergüenza, ¿qué es usted? ¿Qué? Con sinvergüenza. Ay, por favor, hace las cosas y cree que uno no se da cuenta. ¿Cómo va a creerlo? Yo no he hecho nada, dijo. No, si usted nunca, nunca hace nada. Usted siempre se hizo la víctima, por todo. Pero, ¿qué? Dígame lo que he hecho. Imagínese, aquel día se metió en la casa de mi mami. Y ahí, ay, ¿para qué decirle usted? Si viera que se comenzó a acordarme, me da cólera. Sí, dígame lo de más, porque se metió en la casa, me dice. Sí, y aquel día ahí andaba con ella, pero así que no. ¿Cuándo? Ay, ¿cuándo? me decía, hágase. Usted tal vez no me vio a mí, pero yo a usted sí, dijente. Pero, mamá, si yo vengo a buscar algo, es que me dijera que no. Vaya, vaya a buscarlo a la casa, pues. Yo creo que ahorita por allá voy. ¿Y qué le cuesta? Si ahí nomás queda allá, no está tan lejos. Mire, haga mejor de decímenle. Ah, yo no sé si le voy a decir sí o no. Mira, que ahorita estoy contenta de que ando con usted. Pues sí, y porque yo también me dejan dudas que lo que... Con usted y con mi mami. Porque también a mi mami, que no, que a usted le cae mal, y que toda la cosa ahí hay. Que hay juntos. Pero es que, mire, yo la pichinga llevo a usted mi corra. ¿Y acaso yo le estoy diciendo que le llevan, pues? Pues sí, pero que iba a trabajar. Entonces váyase, pues. Y además yo no quiero ni estar hablando con usted. Yo creo que no tengo nada. Mire, holtita. ¿Cómo va a creer que usted es enojada? Dijo aquí, pues, yo aquí, pues, hablándole que ni sé ni lo puede, ni le entiendo qué me dice de ella. Ah, sí, por favor. Que dice que está enojada con su mamá, está. Pues sí. ¿Y es su mamá? ¿Cómo va a preparar a las artes con ella? Porque yo no voy a hablar con una persona si me cae mal, fíjese. Ah, en pocas palabras le dices que yo le he caído mal. Pues la verdad, sí. ¿Cuál tiene que haber? ¿Por qué? Porque es sinvergüenza. Es carajo. Sinvergüenza, ¿eh? Sí, lo es. Y tiene muchas más, pero ¿para qué se las puede decir? No.